Música Bienvenido a la Chercha Deportiva Vía y Piscin por Talento en el día de hoy Pero hay que hablar algo de deporte Porque hay que hacerlo, si Las sesiones tienen que salir en el día de hoy Me quedo una sesión que vamos Con Cherli, ¿quién es por Talento? Señora, el caso de Alfredo Simó En la República Dominicana Muchos periodistas apostaban De que en el día de ayer, el viernes Él iba a estar en Estados Unidos con Baltimore Practicando, ¿se acuerdan el caso de él? Un arma que se disparó, se mató un muchacho El hermano del muchacho Quedó herido Se estaba hablando De que se estaba transando la familia con él Uno, porque ahora se está usando mucho eso Ahora la vida del ser humano Señores, tiene precio No lo tenía antes, ya lo tiene A usted le matan un familiar, usted lo llora al principio Al siguiente día aparece Medio millón, un millón Y usted se vende Increíble a lo que ha llegado el ser humano Muchos lo dicen que por la necesidad O lo que sea Pero señores, increíble Que usted le mataba un hijo Un hermano Se comentaba que la familia Se estaba transando Con Alfredo Simó Pero ahora resulta ser que la fiscal a cargo del caso dijo Eso no va Usted tiene medida de cohesión Usted de aquí no sale ahora Así que ese caso está ahí todavía Alfredo Simó Un talento De los tantos jugadores dominicanos Y yo siempre vivo diciendo lo mismo Es que no hay cultura, mi hermano Cuando usted lo cogen de 15, 16 años Lo sacan de la escuela para jugar pelota Y usted más nunca vuelve a la escuela Usted es un animal, lamentablemente Y hay que hacer como aquí en Estados Unidos Que es de la escuela que lo sacan Usted tiene que ser un buen estudiante Tiene que ser bueno Eso no es así Señores, y hay que estudiar aquí a la escuela Muchos de estos muchachos Por eso se pasan 20 años jugando en grande liga aquí Y no saben decir ni gracia en inglés Porque que no han ido a la escuela Son brutos de por sí Son brutos hablando en español Imagínenlo en inglés Entonces lamentable el caso Con todos estos muchachos jóvenes Que les suceden esos casos Que uno no quiere que les suceda Porque son talentosos En el día de hoy en la Liga de la Toroja Estaban jugando Mi reportera aquí que tengo Julia me dice ¿Cómo terminan los mes? 5 a 5 en el 10 5 a 5 en el 10 Los Yankees perdieron 5 a 2 5 a 4 Pero no perdió Bartolo Colón Bartolo Colón pichaba hoy Y era muy importante para Bartolo Colón Esa salida Porque se está definiendo aquí El cuarto o quinto abridor de los Yankees Que está entre Freddy García Y Bartolo Colón Esta salida de Bartolo Colón Dependía de lo que iba a suceder con Freddy García Así que vamos a ver qué pasa con todo hispano Que seguro los dos van a ser equipo Pero vamos a ver cuál va a ser el cuarto El quinto abridor de los Yankees Luis Bolaños Perdón De Ecuador Un gran futbolista Fue herido de dos balazos en Ecuador Él milita con la liga En la liga de Quito Fue herido ayer el viernes Cuando se encontraba al exterior De uno de los principales centros comerciales De la capital ecuatoriana Según dijo un testigo Lamentable este caso Con algunos deportistas Que se ven envueltos en estos En estos casos Así valga la redundancia Esperamos la recuperación De este gran jugador Luis Bolaños Carmelo Anthony Señores La fiebre de Carmelo Anthony La Carmelo Manía New York Con los New York Llegó a New York Pero perdió en ayer Contra los Cleveland Cavaliers El peor equipo de la liga Pero déjame darles un dato El peor equipo de la liga Le ha ganado a los Celtic Le ha ganado a los Lakers Y le ha ganado a los New dos partidos Así que esos equipos malos Sácan los que no hay Para ganarle a los buenos Pero la Carmelo Manía Está en New York Hay que decir que Carmelo Manía Carmelo Anthony Está hispano Porque su papá es puertorriqueño Su mamá es afroamericana Y su esposa es latina Entonces Carmelo Anthony Sabemos que El equipo de New York Llega a los play-offs Pero no creo que pase La segunda ronda Igual que El mismo Miami Con todas las estrellas Que tiene Tampoco creo que Llega a las finales Así que Ya lo saben También los Nets Se hubieran envuelto En una transacción Donde consiguieron A Terry Williams De los Utah Jazz También perdieron Un partido ayer Eso es lo que está pasando Lo que ha pasado Por el momento En la checha deportiva Lo que se está moviendo En el ámbito deportivo Lo que más se está comentando Así que Vámonos con una pausa Y vuelvo en breve Con Shelley A discutir un tema Muy interesante aquí Así que Una pausa de Parle minutos Horacio Y volvemos en breve aquí Gracias por ver el video